La primera actividad fue la colocación del nombre al estudio de radio de FM15. El nombre es Rodolfo Walsh, que fue la elección de los estudiantes a través de una votación. Se pensó en poner un nombre, se presentaron varios, se propusieron varios, y quedó como el que más votado el nombre de Rodolfo Walsh como el periodista. Justamente hace 40 años, estamos cumpliendo los 40 años de su muerte, y esto fue en realidad bastante, casi casual en realidad, porque el tipo de decisión de decir, bueno, se tomaba esto y votaron todos, y bueno, así quedó. Es el relanzamiento de nuestra radio, que como vos sabés, ya fuera del programa nacional que se cayó, está siendo autogestionada por los estudiantes de comunicación social, y estamos a punto de lanzar ya en esta semana las primeras pruebas de transmisión por vía internet. Ligia Cornejo vino con la propuesta de traer a este periodista, Carlos del Frade, que ya había estado en el instituto hace unos años atrás, y ella me dijo, mirá, está por sacar un último libro, ¿qué te parece? Y bueno, la verdad, nos comunicamos con él, lo contactamos enseguida, ofreció venir, no necesitaba nada, iba a tomar el colectivo, rápidamente estuvo totalmente de acuerdo con la posibilidad. Él es también profesor en la universidad. Nosotros hicimos una historia política del periodismo argentino, que va desde Belgrano a CQC, como siempre decimos, diciendo que las formas de comunicar y hacer periodismo del presente tienen como origen el conflictivo, apasionante, doloroso y esperanzado siglo XIX, que fue lo que configuró el Estado argentino. Ese fue el motivo del libro y el motivo de la charla. Pero después derivó, por supuesto, en la práctica periodística, en 30 años de ejercicio del mejor trabajo del mundo y también de cuestiones políticas vinculadas a los trabajos periodísticos que hacemos y los trabajos políticos que se hacen gracias a empezar a saber escuchar a la gente que creo que es la base del periodismo y es la base también de la política. Yo lo que veo y que es lo que mayoritariamente ve nuestro pueblo es una degeneración del periodismo en esto que se llama panelismo. Hay panelismo en donde cada uno en realidad dice lo suyo sin buscar compartir información, sino en todo caso imponer una opinión sobre otro. Eso es la degeneración del periodismo. Yo creo que esa inflación de la opinión por encima de la información es algo heredado, que viene del kirchnerismo, que se impone con el macrismo también, pero que en realidad expresa el soslayo que se le hace intencionadamente a la búsqueda de información con precisión, con nombres, con documentos, que es lo que caracteriza al periodismo de verdad. Yo creo que el mejor periodista es el que mejor informa y el que más informa. Y eso se logra con título o sin título. A mí me parece que eso pasa en cualquier trabajo, por otro lado. Es efectivamente verdad que el título te da una profesión, un diploma, pero no sé si te da el conocimiento. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad.